Hay personas que se sienten más cómodas si es que Dios es como un GPS que les dice exactamente cuándo girar a la izquierda, cuándo girar a la derecha y en realidad quieren que escojan luego dónde irse. Hay otras personas que dicen que Dios ya dijo todo lo que tenía que decir en la Biblia y conducir es más como leer las señales de tránsito. El problema es que las señales de tránsito son generalizadas y Dios es un Dios personal. ¿Cómo quiere Dios relacionarse con nosotros y cómo quiere que nosotros respondamos a las direcciones, a los mandamientos que Él nos da? Jesús por un lado daba mandamientos generales. Por ejemplo, en otras palabras dijo, hagas lo que hagas, hacelo con amor. Eso se aplica a todas las situaciones, a todas las personas. Por otro lado, por ejemplo, dijo, si vos querés ser el primero, debés ser el último sirviéndole a todos. Eso también se aplica a todos nosotros en todas las situaciones. En el Nuevo Testamento tenemos dos ejemplos muy claros de personas que fueron guiadas de maneras muy específicas. Por un lado está Felipe, donde un ángel le dijo un día, vete hacia el sur, el camino que une Jerusalén con Gaza. Felipe le obedeció. Ese mismo día se fue. Cuando vio un carro, el Espíritu Santo le dijo, acercate a ese carro. Cuando se acercó a ese carro, habló ahí con el etíope y se salvó, le bautizó. Dios le dio el día específico. Dios le dio el lugar específico y también el carro específico. Después el segundo ejemplo es Pablo, que estaba en la provincia de Asia y el Espíritu Santo impidió que predicara el Evangelio ahí. Después se fue a otro lugar, a otra ciudad y también ahí el Espíritu Santo impidió que predicara. Esa noche Dios le da un sueño de un macedonio que pide por ayuda. Y ahí Pablo supo a dónde irse. Esa vez también Dios le dijo algo a Pablo que él no podría haber sabido a través de la Biblia. ¿Y qué es lo que eso significa para nuestra analogía? Realmente lo que Dios quiere es que vos te quedes sentado en el lugar del conductor y que vos seas el que conduce y al mismo tiempo que le des el lugar correspondiente a Dios. ¿Y cómo puedes hacer eso? Estando en una relación íntima con Él. A veces va a parecer como si fuera que Dios te está diciendo, soltá el volante y déjame manejar. Y otras veces va a parecer más como si fuera que lo único que Él te está dando son las señales de tránsito. Eso va a ser diferente en las diferentes etapas de la vida y también va a ser diferente de persona en persona. Ser hijos de Dios no significa ser como niños en el sentido de tener una falta de entendimiento. Porque claramente en Efesios 5, del 15 al 17, dice que no seamos ignorantes, pero que actuemos pensando y que procuremos entender la voluntad de Dios. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos con la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios y tiene esa autoridad y también dice que nos capacita para todas las buenas obras al mismo tiempo. Solo leer la Biblia no es suficiente, debe haber esa relación de la cual estuve hablando. No se trata acerca de que Dios tome todas las decisiones por vos, pero al mismo tiempo también hay una dependencia como Jesús y el Padre, en donde vos le llegas a conocer más y más y donde también vos te llegas a conocer a vos mismo, tus habilidades, tus dones, tus deseos y junto con Dios manejes el auto, junto con Dios conduzcas en el camino que Dios pone en frente de vos.